Iguana es un género de reptiles escamosos de la familia Iguanidos. La palabra Iguana deriva del nombre taíno para este animal Iguana. Dentro del género solo existen dos especies, la Iguana común, que es la más extendida, y la Iguana del Caribe, que se encuentra en peligro de extinción. La Iguana adulta puede medir entre 1 metro y medio y 2 metros de longitud, incluyendo su cola, y puede pesar sobre unos 6 kilogramos. La Iguana común es de color verde con bandas ocuras que forman anillos en la cola. Las hembras son de color verde grisazo y pesan la mitad que los machos. Ambas especies tienen una papada y una fila de escamas alargadas que inician en la línea media del cuello y finalizan en la cola. En sus mejillas tienen una gran escala redonda conocida como escudo subtímpánico. Detrás de esta escuda se encuentra localizado el tímpano, detrás de cada ojo. La Iguana tiene una impresionante visión aguda que puede ver formas, sombras, colores y movimientos a grandes distancias. Como ocurre en otras especies de legartos, cuentan con una escama pálida situada en la parte posterior de la cabeza que marca el ojo parietal. Este órgano es fotosensible a los cambios de iluminación y les sirve para detectar el día y la noche. Las iguanas más jóvenes permanecen en zonas más bajas, mientras que los adultos prefieren las zonas más altas de las copas de los árboles. Este hábito les permite tomar el sol sin acudir al suelo. La única excepción es cuando la hembra baja al suelo para excavar una madriguera. A pesar de su tamaño, pueden moverse velozmente entre las plantas y son excelentes tripadoras. Al ser reptiles, son de sangre fría, con lo que con los primeros rayos de sol suben a las ramas más altas para alcanzar la temperatura óptima operativa, aproximadamente entre 28 y 35 grados. Actos seguidos se dedican a la búsqueda de alimento. Las iguanas son animales diurnos. Esto quiere decir que están activos únicamente por el día y duermen por la noche. Son animales bastante solitarios y solo viven en comunidad mientras dura el periodo de reproducción, durante el cual se juntan en grupos de unos 5 a 8 miembros, formados por un macho dominante, varias hembras y ejemplares jóvenes. La iguana suele preferir los bosques, aunque pueden adaptarse a zonas más abiertas y prefiere tener agua abundante cerca para poder bucear. La iguana es nativa de las áreas tropicales de México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. La iguana se encuentra clasificada como omnívoro, pero la mayoría de los individuos salvajes tienden a preferir una dieta herbívora, siendo los frutos maduros uno de los alimentos favoritos, junto a las hojas verdes. Los colores verdes y marrones de sus escamas les permite pasar inadvertidas ante los depredadores, al camuflarse con el entorno. Sus principales enemigos, además del hombre, son los felinos, serpientes y aves de presa. Las iguanas suelen utilizar la cola como látigo para su defensa ante animales relativamente más grandes. Al ser unas buenas nadadoras pueden bucear para defenderse de algunos depredadores. De hecho, eligen ramas altas para tomar el sol, para que en caso de tener que huir, poder saltar rápidamente al agua para escapar. La iguana tiene un estilo de apareamiento promiscuo o polígamo durante la estación seca, para asegurarse que las crías nazcan en la época de lluvias. La hembra pone sus huevos en varios nidos elevés, con un total entre 30 y 50 huevos. Los huevos se dejan incubar entre 70 y 150 días. Al nacer, las crías tendrán un tamaño de unos 7 centímetros. Durante esta etapa serán vulnerables a los depredadores. Las iguanas verdes son utilizadas como mascotas exóticas, a pesar de necesitar cuidados especiales como un terario, una temperatura adecuada, comida fresca diariamente, tomar el sol y disponer de iluminación UV. Las iguanas viven de media entre 10 y 20 años. Deja tu comentario, dale a me gusta, suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!